Feliz y bendecido día tengan todas las personas que están presentes en el día de hoy. Vamos hoy con el síntesis del libro de Deuteronomio. Significa segunda ley y junto a Génesis, Éxodo, Levítico y Números constituye el Pentateu, la Torá. Donde se encuentra la instrucción de Dios. Deuteronomio es una repetición de la ley porque muchos de los que presenciaron la entrega de la ley en el Sinaí habían fallecido. Y por lo tanto era necesario entregar una segunda vez la ley. Bien, para las nuevas generaciones se enfatiza la importancia de guardar los mandamientos y las promesas de bendición de Dios. El pueblo prosperaría en la medida que obedeciera a Dios. El libro contiene discursos de Moisés que son de carácter histórico, legal y profético. El capítulo final registra su muerte. Este es el síntesis del libro de Deuteronomio. Gracias por estar presente. Que Dios les bendiga grandemente. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones en Cristo. Jesús, feliz día. Muchísimas gracias. Amén, amén y amén. Amén. Amén.